El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y el Ejército Nacional en el departamento de Arauca logró la ubicación de tres caletas con armas, munición y material de intendencia de las disidencias de las FARC. Los operativos continuarán en esta región del país. El Ejército Nacional en las últimas horas logró la ubicación de un depósito con arma en el área rural del municipio de Tame, al parecer perteneciente a los disidentes de las FARC. El desarrollo de las operaciones y en el marco del plan Diamante, igualmente se logró la ubicación de tres depósitos ilegales, pertenecientes al grupo armado residual Estructura I. Un primer depósito en la vereda Las Nubes del municipio de Tame, donde se logró la ubicación de un fusil con sus proveedores y algunas municiones. Asimismo, en la vereda Camafloja del municipio de Arauquita, se logra la ubicación de un segundo depósito ilegal que contenía insumos y elementos para la preparación y armado de artefactos explosivos improvisados. Es de destacar que en este depósito ilegal fueron ubicados siete minas antipersonales y seis artefactos explosivos improvisados y algunos insumos como pólvora, puntillas, clavos, cadenas, con los que se pretendía seguir construyendo y armando estos artefactos explosivos. En el municipio de Fortúl también se logró la ubicación de otra caleta con armamento y municiones. Y un tercer depósito ilegal que fue igualmente ubicado en el municipio de Fortúl, donde se logra la incautación de una carabina, un lanzagranada de 40 milímetros, municiones y uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. El Ejército Nacional, con sus tropas, continúa desarrollando operaciones en toda la jurisdicción del departamento de Arauca para contrarrestar los diferentes grupos armados organizados que vienen delinquiendo en la jurisdicción. Con la ubicación de estos tres depósitos ilegales, estamos neutralizando acciones de tipo terrorista contra la población civil y las propias tropas. Los operativos se mantendrán en todo el departamento de Arauca para evitar cualquier atentado terrorista. Los operativos se mantendrán en todo el departamento de Arauca para contrarrestar los diferentes grupos armados en la jurisdicción del departamento de Arauca para contrarrestar los diferentes grupos armados en la jurisdicción.